¡Apaga la tele! Muchas cosas para distraerte, para distraerte muchas cosas Pero no te dicen nunca lo que de verdad importa Solo pan y circo, poto y teta para los idiotas Algo de cultura los bomingos, los bomingos algo de cultura Y los sábados programas lindos, noche de mutantes con panchito Ten cuidado que los elegidos te están observando Y pueden petarte para siempre de sus putos medios Y es que en la tele muestran muchas cosas Y en la tele muestran muchas cosas En la tele muestran muchas cosas Pero no te dicen nunca lo que de verdad importa Solo pan y circo, poto y teta para los idiotas En la tele muestran cosas lindas Y el dolor del otro te divierte y conmueve Si es verano muestran foto y tanga Y si es marzo muestran uniforme Maldición yo contas pa diciembre Lleve barrio me ir HALLOWAY 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 prohibió beber en la sala, quizás.